Para esta semana, el objeto de aprendizaje estará centrado en la descripción, en la explicación sobre la normativa internacional, nacional y nacional vigentes con respecto al tema de discapacidades. Ambas normativas, obviamente, están enmarcadas en el modelo social, asunto que hemos trabajado anteriormente. Para hablar de la normatividad internacional y nacional vigente sobre discapacidad, es fundamental centrarse en dos documentos. Dos documentos, que son los dos documentos más trascendentes para el Estado peruano en lo que respecta a políticas públicas y a medidas y a normativas asociadas a la discapacidad. Por un lado, está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención es el marco jurídico internacional de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos para personas con discapacidad. Fue aprobado en el 2006 y ratificado por el Estado peruano en el 2007. Este documento nos da el marco internacional asociado a los derechos humanos para personas con discapacidad. El segundo documento, ya el marco nacional, es la Ley General de la Persona con Discapacidad. En este documento, el Estado, al ratificar la Convención Internacional de Derechos para Personas con Discapacidad, se compromete a su implementación y se hace responsable de desarrollar las normas internas para implementar esta convención. ¿Cuál es esa normativa interna? Pues la Ley General de Personas con Discapacidad. La Convención ha sido elaborada basada en un conjunto de principios que están definidos en los diversos artículos de ese documento. Estos principios están vinculados fundamentalmente a los derechos humanos. Esa convención de lo que explica, lo que describe y lo que norma es cómo hacer asequible a los derechos humanos, ¿no es cierto?, hacia las personas con discapacidad. Del mismo modo, estos principios obviamente están centrados en los criterios de dignidad, no discriminación, participación, igualdad de oportunidades, entre otros. La Ley General de la Persona con Discapacidad, que ya es la normativa que hace vinculante este documento internacional en el Perú, obviamente está enmarcada en la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad y, obviamente, adopta el modelo social, ¿no? Por lo que está enmarcada en una comprensión moderna de la discapacidad, ¿no? Esta ley, la Ley 29973, busca garantizar los derechos de las personas con discapacidad y hacer todos los esfuerzos para generar su inclusión, ¿no?, sobre todo en materia de educación, salud, trabajo, entre otras dimensiones. Asimismo, esta ley crea el CONADIS, que es el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, que es la entidad gubernamental encargada de, sobre todo, hacer supervisión, ¿no?, y generar iniciativas para el cumplimiento de esta ley. Vemos en esta diapositiva, ¿no?, como ambos documentos definen la discapacidad, ¿no es cierto?, desde el modelo social, ¿no? En ambos documentos se habla de la discapacidad fundamentalmente centrada en esta interacción, ¿no? Entre esta interacción entre, se le llama así, la deficiencia, ¿no?, física, mental, intelectual o sensorial, ¿no? Que al interactuar, ¿no es cierto?, con diversas barreras sociales, se impide la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás, ¿no? Este es el centro fundamental tanto de la Convención como de la Ley General de la Persona con Discapacidad. Ambas centradas en el modelo social asumen la discapacidad fundamentalmente como esta situación social que se genera de la interacción de la persona con algún tipo de deficiencia física, sensorial, mental o interactuar con la sociedad, ¿no? En esa interacción, la sociedad genera barreras, barreras que limitan el acceso a derechos, ¿no?, y al ser considerados en igualdad de condiciones, ¿no?, que los demás sujetos sociales. Tanto la Convención como la Ley, podríamos considerar que son instrumentos, ¿no?, instrumentos normativos, instrumentos también para la implementación de políticas públicas, ¿no? Ambos son muy valiosos porque dejan de lado la mirada biomédica, la mirada de ver la discapacidad como un asunto individual, ¿no? Para comprender que la discapacidad es un asunto social, sobre todo en lo que se refiere al acceso a derechos humanos. Propone entonces, ambos documentos proponen un rol activo por parte del Estado y la sociedad para superar estas barreras que impiden el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. Entonces, como conclusiones, podemos decir las siguientes cuatro ideas. La normativa, ¿no?, generada por la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad y la ley, aportan un cambio de paradigma para enfocar la discapacidad. Este cambio de paradigma tiene que ver con el modelo social que asume que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y que su calidad de vida tiene que ver con el acceso a estos derechos. Como segunda conclusión está la idea de que ambos documentos generan herramientas para que las sociedades reconozcan que es necesario proporcionar a todas las personas la oportunidad de vivir la vida con la mayor plenitud posible. Como tercera conclusión tenemos que el país que ratifica la Convención Internacional está aceptando las obligaciones a través de la ley que genera, ¿no?, de la ley general de las personas con discapacidad. Así el Perú acepta las obligaciones de la Convención a partir de la ley, ¿no?, de la ley para personas con discapacidad. Finalmente, la cuarta conclusión nos dice que la Convención reafirma la idea de que tanto la Convención como la ley, ¿no?, ambas reafirman la idea de que los derechos humanos son interdependientes, indivisibles, ¿no?, y que deben ser de acceso universal.